El mandatario de los Piedecuestanos hizo una breve descripción del avance que ha tenido la política pública de víctimas en el municipio con el fin de resarcir el daño que les ha causado la guerra. Este año se terminarán entregando cerca de 600 subsidios a familias de vivienda, familias víctimas. Estamos trabajando por los productos productivos, van a quedar más de 60 productos productivos entregados para este año. Ese es el espacio que hoy le valoramos y que le contamos a ellos, además de todo el manejo de la política pública que hemos realizado, la presentación de los proyectos del gobierno nacional que buscan traer inversión también de otros escenarios hacia las víctimas del conflicto en Piedecuesta. Muchas de las víctimas asentadas en Piedecuesta e integrantes de las distintas organizaciones marcharon por las calles del municipio, desde el Centro Comercial de la Cuesta hasta el Parque Principal, en cuyo recorrido dieron a conocer sus peticiones al Estado. El tema de organizarnos hoy, salir a marchar, es por la exigencia de los derechos que tenemos nosotros como tal, porque vemos que el gobierno nacional, en cabeza de la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas, no le ha dado cumplimiento a lo que habla la Ley 387, la Sentencia T025, la CU254 y muchas sentencias más. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas reporta cerca de 12.000 personas desplazadas desde las distintas regiones del país, quienes han llegado en los últimos años a Piedecuesta por causa del conflicto armado. Gracias por ver el video.